Plumin tiene que salir a la altitud de Potosí, jugará el sábado para este partido. Tiene Erwin Sánchez que buscar, por supuesto, superarse un poquito de lo que pasó en Sucre en su último compromiso. Bueno, sabemos que partido a partido tenemos que ir mejorando, ir acoplando lo que el profe viene diciéndonos en cada práctica. Los puntos son importantes, mucho más de visitantes. Entonces, si bien en el anterior partido contra el universitario tuvimos la de ganar, tuvimos las ocasiones. El partido a merced para los tres puntos, pero lastimosamente se nos escapó. Hemos hecho partidos interesantes de visitantes y esperamos hacerlo el día sábado también. Y no pasamos por el salto, que en cuestión de minutos nos vuelve como un partido de estar atentos. Yo creo que eso va a ser importante y fundamental para traernos puntos de visita. ¿La inyección planífica de la participación en la selección te cae a retomar nuevamente tu puesto en el seno? Sí, eso esperamos. Esperamos que desde hoy se venga una levantada, que podamos ser tomados en cuenta más minutos en esta parte del torneo, que tenga más participación. Pero va a ser con el esfuerzo y el sacrificio cada día. Yo creo que tengo que demostrarle al profe que tengo mucho más para dar y hacer una competencia sana con Roberto. Tampoco yo también.